Bayao Bama Kosa Onna wandiwe, wipo wandiwe, ikashi andiwe, wamunandi, te waya iwe, waya kuhisa iwe, mbeli la mayo Onna wandiwe, kashi andiwe, wipo wandiwe, wamunandi, te waya iwe, waya kuhisa iwe, mbeli la mayo Mwila lila imwe ayo, mwila lila imwe tata, mwila lila imwe v misashi andiwe, wongi andiwe, unhu administrative Mwila lila imwe ayo, mwila lila imwe tata, mwila lila imwe tata, mwila lila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!